El equipo de gobierno y Chunta Aragonesista continúan trabajando para revitalizar el comercio de proximidad en Zaragoza. En las fuentes se utiliza, por ejemplo, como pueden ver, el arte para dar visibilidad a locales vacíos y fomentar la reapertura de espacios como estos. Además, se ha puesto en marcha la página web localesvivos.es que pretende visibilizar los casi 1.200 locales que hay cerrados. Otra de las acciones de este plan de apoyo al pequeño comercio es subvencionar el alquiler de locales municipales. Gracias.